Estoy consiguiendo, pero es fenomenal. Bien, si yo os pregunto, con el COVID, ¿qué es lo que más os ha afectado? Amelance o no, Nelly... Si cada uno piensa, ¿qué es lo que más me ha afectado? Yo apuesto, lo que sea, a que ha sido la sociabilidad. Y, a mi juicio, esto ha estado vinculado a una construcción cultural que parte del siglo XIX y XX. Voy a explicaros unos conceptos, luego un cambio historiográfico y luego ese panorama del siglo XIX y XX para llegar a lo que hemos tenido durante el COVID. Bien, ¿cuáles son los conceptos básicos para aclarar? Una cosa es el tiempo libre, que se puede usar para formarse o como tiempo de ocio. En ese tiempo de ocio me centro yo. Ese tiempo de ocio puede estar vinculado a personas que están en una iglesia sin relacionarse o teniendo una convivencia espiritual o no, o con relación. A ese mundo de relación es al que yo me vinculo. Y muchas veces se confunde con asociacionismo. ¿Por qué? Porque hay una gran parte de la sociabilidad que está vinculada a la unión formal de las personas. También entra aquí. Veréis diversos libros que pongo míos porque, digamos, me baso en teorías que en muchos casos ya he citado y en reconstrucciones que yo misma he seguido. Que puede haber otras, ¿no? Como es, ¿cuándo se empezó a revalorizar el ocio? ¿Cuándo se empezaron a revalorizar los estudios del ocio? Esta es un poco pareja, a mi juicio. Zostein Berlen, con su estudio sobre la pérdida de la clase ociosa, empezó a resaltar cómo el ocio había conseguido que una clase social consiguiera representarse socialmente frente a otras en esa privada y de social construida mentalmente. En los años 30, a raíz de la escuela de los Anaes, se da muchísima importancia a la vida cotidiana y a raíz de ahí se empieza a mirar el ocio. Yohangu y Zika y Norberías pasaron muy desapercibidos y se han recuperado mucho más cerca de la llegada del siglo, del final del siglo XX, y revalorizaron cómo a partir del mundo del deporte se empieza a construir parte de la civilización. Se dejan las guerras a una vez y se pasan a dirimir eso en los olímpicos, en el fútbol, etc. Por lo tanto, todos estos son movimientos que contribuyen a revalorizar el ocio. Y en ese contexto, en una de las generaciones de los Anaes, entra, no hubiese habido, y comienza a decir desde finales de los 60 que la sociabilidad es esencial porque genera una serie de errores entre las personas y un tratamiento que normalmente no se había tenido en cuenta para interpretar el mundo de la historia. Para mí es absolutamente esencial el cambio que hay desde el antiguo régimen al liberalismo para que el ocio cobre esa importancia que hemos visto que ya hay autores que han resaltado. Y ahora vamos a ver un panorama. Bien, vamos a ir desde la calle hasta los espacios cerrados. ¿Para qué servía el ocio de la calle? Para relacionarse, para tener muchas veces las mujeres a raíz de esa división que se va a establecer en el siglo XIX muy marcada de la esfera pública y privada, el único momento que tienen las mujeres para encontrarse con otras personas es acompañadas con su criada, yendo a misa, en el paseo matutino, etc. Muchas veces esas visitas también están muy relacionadas con el mundo de la iglesia. El cura aprovecha para dogmatizar en ese encuentro, en el acceso a esa privacidad. Pasando más hacia la esfera pública, hay un sociólogo, Oldenburg, que habló de third place. Es el lugar que está entre la casa y el trabajo, como la barbería, el bar de la bolera, etc., conforme avanza el siglo, que va a hacer que las personas acaben pasando parte de su vida en un espacio de relación. Bien, ¿qué encuentran en esos espacios de relación? ¿Por qué una persona va siempre a una tasca favorita? ¿Por qué un británico se para siempre en esta cervecería y no en otra? ¿O por qué el mundo marroquino pasa gran tiempo en la barbería? ¿Por qué ahí se desenvuelven muchísimos elementos necesarios para la vida cotidiana y laboral? Búsqueda de trabajo, comentario del mundo político, nacimiento de la esfera pública, cómo no se ha relacionado con los cafés, las esferas públicas, el nacimiento de la esfera pública, etc. Podía ser en cualquier puchitrile, en cualquier espacio improvisado a la salida del trabajo para los obreros, o en espacios más elegantes. Como nos remite la foto de este mítico bar de Madrid, que no voy a desvelar, tradicional. ¿Es el vino lo que se busca? Bien, el vino sí, pero también muchas más cosas. El vino tal vez en la fiesta, como en este cartel que dice Bebas o Viño, pero va a generar muchas otras cosas más de la relación social que produce confianza, relaciones estables, que es a lo que lleva luego la consecución de un trabajo y la consecución del establecimiento de unas redes formales que acaban generando toda una serie, un mundo de relaciones que es lo que interesa de la sociabilidad. Por eso, continúa siendo un mundo esencial en el que se forja. Se va a establecer, digamos, a nivel estatal, que es coordinado con diversos principios, como el de higienismo, que lleva a que la gente tenga que salir a pasear tantos culturales que antes no tenían. Ir a la playa, a los baños de ola, antes eso no existía. Todo esto se construye en el siglo XIX. Estoy hablando en términos genéricos, ¿eh? Está acompañado también de cómo la clase burguesa toma el espacio público, digamos, los jardines se hacen a su medida, se diseñan toda una serie de esculturas que van a construir un nacionalismo, que van a ironificar aquellas, pues desde Camoas hasta Cervantes, a las figuras que se consideran esenciales para la construcción de la nación, también principalmente políticos. Cuando nos vamos acercando a otros espacios más formalizados, como puedan ser los balnearios, los casinos balnearios, que ya se sabe quién va a ir, se anuncian los periódicos cuando la gente va a un gran casino, cuando va a Baden-Baden, se habla y se critica cómo se... Los balnearios, etcétera, son espacios donde se pospira, donde se venden las cartas de Europa, se dice qué va a hacer cada uno y qué poder tiene cada cual. En los casinos ya y en los clubes del siglo XIX tenemos la antesala del mundo de la política, la antesala de todas las relaciones que acaban dominando el Estado con las contratas del ferrocarril, de las carreteras, etcétera. Hay toda una serie de redes que remiten a un capital social que son aquel poder transparente vinculado a la influencia, a la capacidad de llegar a otros ámbitos que solamente se consigue a través de la sociabilidad. El teatro ya ha sido muy resaltado cómo se convierte en un espacio esencial para ver si se ha visto, pero, ojo, para atendir, reproducir constantemente los códigos de conducta, para saber quién está siendo de la clase alta, quién está siendo incluido en esos grupos. Hay muchísimas más cosas, además de todos los magníficos repertorios, que tenían lugar en el siglo XIX. Hay una exaltación también a través de la cartuela, de los tipos, de aquellas figuras sociales que están desapareciendo, el mundo de la Jota, las sevillanas, los ciudadanos madrileños, que se resaltan, que se siguen reconstruyendo a través de esos teatros, etcétera. Y muchas veces se van a buscar en los museos, en ese turismo que se hace a los lugares relativamente, que aún guardan ese mundo perdido, que está desapareciendo, y el turismo se va a fomentar de un modo muchísimo más especial a partir de las exposiciones universales desde 1850-1856 con la de Inglaterra y todo el mundo científico-técnico que se va a desarrollar a raíz de esas exposiciones universales. Y ahora tengo la pregunta del inicio. ¿Los cambios del COVID? ¿Qué nos han provocado en ese mundo de relaciones? A mi juicio, esencial la sociabilidad y está construida. De repente un mundo que aparecía, pues, podíamos estar cercanos o no a las otras personas, pero muchas veces las personas se ponían a hablar, se generaba un contacto mínimo en cualquier momento, ahora está desaparecido por una serie de distancias. Entonces, los bares, aquel mundo de relaciones, el third place, en el que la gente paraba constantemente, desaparecen, dejan de ser un punto de referencia, cierran. ¿Por qué? Por el vino. Hay muchos lugares que se supone que ha aumentado el consumo de alcohol en las casas privadas. Y, en cuanto ha abierto el confinamiento en los diversos países, la gente sale como loco otra vez a los bares. O sea, están vinculados a ese antiguo paradigma, a esa construcción cultural que se ha hecho durante el siglo XIX y XX. ¿Qué pasa en las iglesias? Si estamos en el mundo digital, se supone que se podrían, ya se daban risas online desde antes del confinamiento. ¿Qué se está intentando reconstruir en muchas iglesias con las fotos, con los grupos de interés, con los grupos de amigos y familiares todos juntos? Ese mundo que teníamos antes, que se había construido con anterioridad. El turismo. Hemos visto por primera vez en lugares del mundo que jamás nos iban a parecer tan desprovistos de figurantes. Y se ha sustituido una parte de un turismo online, pero siempre se dice, tenemos que volver a la normalidad. ¿Y cuál es la normalidad? La que está vinculada a esa sociabilidad antigua. Se han hecho diversas llamadas de atención, como Andrea Rocelli, donde aparecía solo en una plaza como tantísimas plazas ha habido en toda Europa, por no aparecer, no aparecía ni el técnico de sonido, ¿no? Una cosa que me parece ya, pues, cómo contribuir más a su invisibilización. En los hospitales han cambiado radicalmente. Hay estudios de Avelas Munes que hablan incluso de los hospitales de tuberculosos. ¿Ya había una socialidad diferenciada? Pues, aquí se ha cortado con toda esa vía. Aparcamientos para lugares que eran el centro del consumismo se han convertido, se convirtieron en lugares para que se pudieran establecer los pobres. Los hoteles se convirtieron en hospitales. En Alemania, muchos hoteles se convirtieron en el espacio para los pobres, para la gente con menos recursos. Fueron también un gran lugar de confinamiento. O sea, toda aquella industria del turismo que se construyó se cae y, sin embargo, la gente solamente pensaba en volver a la normalidad. Cuando dices, no, es que ya no es, eso es un paradigma. Eso es un paradigma pasado construido. Como también, a mi juicio, lo es el paseo higiénico. Eso fue construido durante el siglo XIX. La gente antes salía para ir a trabajar y se quedaba cosiendo o leyendo, si tenía esa fortuna. Y entonces, a mi juicio, continuamos en una construcción cultural que se ha hecho durante el siglo XIX, que ayudó al desenvolvimiento del liberalismo y a todos los cambios producidos con la caída del antiguo régimen. Y ahora, seguimos completamente dentro de ese contexto pasado, sin conseguir adaptarnos, ¿no? Hay un bloqueo y hay más depresiones que nunca, etcétera. Y entonces, os agradezco mucho todos los comentarios y espero que sigamos luego en el debate y también por escrito. Habéis visto que, pues, por mí, en todas las diapositivas. Muchísimas gracias. Gracias.